La puntilla de Santa Elena, conocida también como la Chocolatera, es la punta más saliente del Ecuador, convertida en un atractivo destino turístico, caracterizada por una combinación de áreas terrestres y marinas donde habitan diversas especies. La Chocolatera es uno de los lugares más visitados del Cantón Salinas, donde convergen las corrientes marinas que dan origen a su nombre. Observa, respira y disfruta los bellos destinos de nuestro Ecuador. Aquí, aledaño a la Chocolatera, en el Cantón Salinas, se encuentra un sitio especial y único. Se trata de la robería, donde se pueden utilizar lobos marinos provenientes del Perú, donde se hallan sus colonias reproducidas. La robería es un espacio natural ideal para el ecoturismo. Como su ruta, está complementada de senderos con señalética informativa y de prevención, ideal para la práctica de varios deportes y actividades recreativas, donde además se puede contar con puntos de hidratación. A su paso, se pueden observar la protección de los sitios de anidación de tortugas marinas. La robería Punta Brava o Punta Alfonsina es el hábitat de una veintena de lobos marinos en época caliente y al menos un centenar en temporada fría, atrayendo gran cantidad de turistas que pueden observar todos los encantos del lugar desde uno de sus miradores. La zona que también acoge a los recintos de las Fuerzas Armadas por el oleaje de sus playas no es apta para bañistas, por lo que se recomienda tomar precauciones. En esta reserva también se incluye el Cerro La Puntilla, para los amantes de la aventura y exploración de la naturaleza, donde se encuentra un centro de interpretación sobre la flora y fauna del lugar. El éxito es estar bien consigo mismo. Solo entonces el lugar donde vaya será el más maravilloso del mundo. Recuerda siempre agradecer cada día y cuidar cada uno de los destinos que visita de nuestro Ecuador.